Bueno chicas, primeramente buenas tardes, un gusto volver a estar con ustedes ya por segunda vez y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la destilación como proceso en sí pero para entender un poco más acerca de todo este procedimiento vamos a empezar conceptualizando algunos términos vamos a iniciar con la vaporización la vaporización básicamente es un cambio del estado de la materia en el cual la materia que se encuentra en estado líquido por acción del calor pasa a estado gaseoso, en este caso estado de vapor y tenemos también la condensación que igual es un cambio de la materia en la cual la materia que se encuentra en forma de gas o vapor por acción también de la temperatura o la presión pasa a estado líquido les voy a mandar una imagen bueno, la destilación es un proceso químico en el cual se calienta un líquido hasta que este llegue a evaporarse obviamente en este líquido se encuentran varios componentes entonces hay una diferencia de volatilidad o sea, no todos sus componentes van a llegar a una ebulición a la misma temperatura entonces hay que tomar esto en cuenta entonces en el proceso de destilación se genera una vaporización de líquido que posteriormente por acción de los serpentines temperatura, condensadores, refrigerantes este vapor llega a enfriarse y pasa a un estado líquido a esto se denomina la condensación ¿cuál es el objetivo principal de la destilación? es separar la mezcla de varios componentes aprovechando sus diferentes volatilidades es algo que les había mencionado hace un momento hay que tomar en cuenta por ejemplo, si tenemos en una mezcla agua y alcohol el primero en pasar a fase gaseosa va a ser el alcohol ya que tiene una volatilidad mucho más alta que el agua y bueno, ¿cuáles son los orígenes de la destilación? la destilación fue usada mucho por los alquimistas hace 300 años antes de Cristo se usaba para producir perfumes, medicinas y alcohol entre otras cosas esta técnica se dice que inició en Egipto pasó luego a mejorarse a Babilonia pasó a China y tuvo su auge gracias a los alquimistas y hoy en día es una técnica que es bastante usada de manera artesanal también que les voy a estar explicando en un momento cómo podemos destilar de una manera artesanal bueno chicas, vamos a hablar acerca de los tipos de destilación la verdad es que hay un montón de tipos de destilación pero vamos a mencionar principalmente los que conocemos y algunos que he visto que están muy interesantes vamos a hablar principalmente de la destilación de tipo discontinua este se realiza en alambiques de cobre pueden llegar a generarse volúmenes alcohólicos que no son muy altos una de las ventajas que tiene este tipo de destilación es que el resultado final presenta mayor dejos en cuanto a aroma, color esa es una de las ventajas que tiene la destilación de tipo discontinua pero una desventaja que este tipo de destilación presenta es que el volumen alcohólico que se genera no es muy elevado y bueno por otro lado tenemos la destilación de tipo continuo este se realiza en alambiques de cobre e inox también hay algunos que tienen ciertas combinaciones entre cobre e inox este tipo de destilación llega a alcanzar volúmenes alcohólicos mucho más amplios sin embargo una de las desventajas que tiene es que se pierden las características físicas como ser colores, aromas, sabores por lo tanto genera destilados mucho más neutros a comparación de la destilación de tipo discontinua y bueno también hay un tipo de destilación que quiero recalcarle quiero mencionarles por si no lo conocen que es la destilación por arrastre de vapor este se puede hacer de manera artesanal les voy a estar pasando imágenes para que los puedan ver y bueno en este tipo de destilación se lleva a cabo una vaporización selectiva del componente volátil se genera una inyección de vapor al interior de la mezcla a esto se denomina vapor de arrastre este llega a condensarse posteriormente pero no funciona como lo dice el nombre un arrastrador sino que se condensa para poder ceder su calor latente a la mezcla destilar y posteriormente generar una evaporización en este tipo de destilación se generan dos tipos de líquidos diferentes pero cada uno es independiente del otro no sé si me hago entender en este caso entonces este tipo de destilación se genera se generan principalmente aceites esenciales y agua que estos los voy a estar mencionando más adelante igual les voy a pasar una imagen para que puedan ver el tipo de destilación por arrastre de vapor bueno la imagen que acabo de pasar es acerca de la destilación por arrastre con vapor es una destilación que se puede hacer de manera artesanal la verdad los equipos no se requiere de muchos equipos si vamos a necesitar un lugar ambientado ya que necesitamos fuentes de agua y un mechero entonces el armado del equipo es súper sencillo como pueden ver por un lado tenemos el generador de vapor y en otro balón precipitado tenemos nuestra materia prima de interés como en la imagen como pueden ver tenemos menta entonces a través de esta destilación por arrastre de vapor vamos a generar vamos a conseguir aceites esenciales de la menta estos aceites esenciales van a ser arrastrados por el vapor que se generan en el primer balón entonces nuestra menta va a llegar a calentarse por acción del calor estos aceites esenciales van a llegar a evaporarse pasan por el refrigerante donde van a sufrir una condensación y esta mezcla posteriormente va a caer al matraz colector y ahí vamos a generar dos tipos de líquido aceite esencial obtenido de la planta y agua de menta en este caso es el vapor que se va a generar en nuestro matraz bueno como les había dicho como resultado de este tipo de destilación tenemos agua de menta y aceite esencial de menta bueno esta agua de menta también denominada los hidrolatos los hidrolatos también se denominan agua floral resultan de la destilación por arrastre de vapor tienen la característica tienen la esencia de la menta pero sin embargo estos no están tan concentrados como el aceite entonces en el agua de menta o en este hidrolato de igual manera van a encontrar aroma a menta sabor a menta yo personalmente lo realizaba hidrolatos para usarlos como perfume pero para realizar los hidrolatos hay que tomar en cuenta las características de mi materia prima un claro ejemplo por ejemplo las rosas no son muy termoestables entonces conseguir un hidrolato de rosas es un poco complicado ya que este no es tan estable térmicamente como resultado de esta destilación también obtenemos aceite estos son los aceites esenciales en este caso de la menta que de igual manera tienen todas las características físicas de la menta pero se encuentran en mayor concentración de igual manera si hablamos de coctelería los podemos usar para darle mayor cuerpo a nuestra bebida para brindarle más aroma y tomemos en cuenta que este tipo de destilación no solo se realiza con menta se puede realizar con cáscaras de naranjas con algunos frutos con almendras por ejemplo entonces este tipo de destilación es muy amplio para realizarlo con diferentes materias primas es muy interesante y bueno vamos a hablar también acerca de los extractos licólicos para lo cual podemos emplear propinil glicol o glicerina que la glicerina líquida es un alcohol bastante de eso a veces pasa como aceite pero en realidad es un alcohol y si no tienen glicerina también pueden emplear este alcohol al 96% básicamente lo que va a hacer el alcohol es extraer los compuestos orgánicos de nuestra materia prima ya sean flores frutos frutos secos entonces el alcohol se va a encargar de hacer una extracción etérea esto básicamente es una tintura en la cual de igual manera vamos a obtener las características físicas de nuestra materia prima como ser más que todo color si es que hay aceites esenciales igual se van a disolver con nuestra materia orgánica que en este caso es el alcohol bueno he visto opciones para que puedan realizar sus hidrolatos oleatos y sus extractos etéreos de forma natural perdón de forma artesanal yo particularmente los realizaba para usarlos como perfume bueno para ello vamos a necesitar frascos que puedan ser cerrados de manera hermética vamos a usar en el caso de los hidrolatos vamos a necesitar agua destilada ya que esta se encuentra libre de impurezas para el caso de los oleatos vamos a necesitar aceite que no tenga mucho aroma tratemos de buscar un aceite que sea bastante simple que este nos va a ayudar igual a extraer los componentes orgánicos y en el caso de los extractos etéreos podemos usar glicerina o bueno si no encuentran glicerina se puede emplear igual alcohol al 96% o pueden emplear algún vodka también ya que este es bastante neutro entonces simplemente en unos frascos que se encuentren cerrados herméticamente vamos a dejar reposar nuestra materia prima de 15 a 20 días esto alejado del sol pueden hacer revisiones periódicas para ver el resultado que estén presentando si ustedes ven adecuado ponerle de repente más materia prima lo pueden hacer a mi me gusta mucho hacer los extractos etéreos en alcohol ya que a mi parecer me presenta resultados de manera mucho más rápida me gusta mucho hacer esto con las flores principalmente les voy a pasar unas imágenes para que puedan ver bueno chicas esa es una manera sencilla para que ustedes puedan realizar de manera artesanal sus hidrolatos oleatos y los extractos etéreos lo podemos aplicar en coctelería es bastante interesante y si quieren también se puede aplicar en cremas tónicos bueno chicas si tienen alguna duda o pregunta si algo que de repente no les haya quedado claro me pueden avisar he tratado de hacer esto lo más corto posible lo más corto y conciso posible para no aburrirlas mucho pero si tienen alguna pregunta sería genial ¿qué es lo más corto posible? Gracias.